ponemos público bien hola amigos para hacer este golem no para hacer un golem son cuatro bloques de hierrito así como en crucecita y ya nada más por último es más tienes que poner aquí arribita la calabaza encima nos deja vamos a subir por aquí estamos esto ponemos esto y tendrá vida un papá que o le que o le papá no olvides darle like suscribirte y es like si no tienes like si tienes mamita pero bueno no es cierto ahí está como hacer un golem regalado fácil sencillo